Este viernes se confirmó la partida del actor Rodrigo Mejía, quien participara en la telenovela Cuidado con el Ángel de Televisa y que se estrenara en el 2008. Cuidado con el Ángel estuvo protagonizada por Maite Perroni y William Levy, y es una de las producciones más conocidas en las que participó Mejía, quien estaba casado con la conductora Gaby Crasus con quien tiene dos hijos. Esta triste noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes, quien en sus redes sociales lamentó la pérdida del actor y dio apoyo a su familia. Rodrigo Mejía por muchos años trabajó en Televisa, donde participó en exitosas producciones como El Juego de la Vida, Mundo de Fieras y Cuidado con el Ángel. Su última aparición en la pantalla chica fue en el 2018, cuando fue parte del elenco de la telenovela de TV Azteca, Tres Familias. Mejía tenía más de 12 años de matrimonio con Crasus, conductora del programa Al Extremo, con quien tuvo dos hijos, Matías y Mauro. Rodrigo Mejía siempre fue considerado como una persona muy humilde a la hora de dar entrevistas, pues lejos de creerse un divo siempre respondía a los cuestionamientos de la prensa, quienes le preguntaban de sus recientes proyectos además de cómo le iba en su vida de casado, por lo que muchos de sus fans se sorprendían por la educación que tenía a la hora de hablar. Cabe mencionar que el actor nunca estuvo en controversias, pues solo se preocupaba por su trabajo. Además siempre fue muy entregado a su familia, pues el motor para empezar a trabajar eran sus hijos.